Música No. Ya, ya está, ahora está. No, no, ya está así. No, ya está ahí. Ya. No, ya tiene que ver el emballo para eso. No, no estaba en que estaba en el hora en el perro. Ah, ah. Ahora en un compañero, ya me van a las escuelas. Ya. Ya. Será que hubiera uno de que quería destacar con el? Sí, vamos a decirle a ellos. Sí, pero cuando están aquí es mucho que no entiendo lo que están haciendo con los huesos. No, pero no estoy hablando. No, no. ¿Has conocido? No, no. No, no. Sí, pero me gusta. Sí, pero me gusta hablar con ellos. Sí, pero me gusta. ¿Qué es lo que se preguntar? No, no. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay que tipo de hoja? ¿Qué es la mortsicción en la bulta? ¿De la bulta? ¿De la bulta? No, es de la reggada. ¿De la reggada? ¿3,50 y 500? ¿Var a la bulta de los huesos? No, 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 marriagesHelp! ¡Cómo está! Ya, bueno. No, no, no. JAKLA PROBLEM. Pero es el otro? ¿Dónde está el otro? Este es el otro. Este es el otro. ¿Dónde está el rectángel? Este es el rectángel. ¿Dónde está el otro? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Fót lesa, no. Fót blir inte så glada hemmorbörante. Ni andra vuxkobadsteder. Ni sätter er skyltarna, sådär. Det är omöjligt att läsa vad det är för någon. Absolut. Söm inte det. Om man kör bakom så ser man ju inte det. Jag bara ser att det är olagt att köra med den. Egentligen är det olagt att ta den där inne också. Men det ser ju ändå vad det står. Pero cuando se está aquí, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? No, si, ¿no? No, si, ¿no? Yo creo que va a ser cool. Pero... Pero... No, no, no. No, no. No, 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 no, no.